Hola a todos, soy DomPJC y esto es Battlefield 4 y estamos aquí en amanecer en modo dominación que vamos a ver que tal se nos da y estamos jugando en la plataforma de Playstation 4 si señor por fin estoy grabando, por fin estoy grabando Playstation 4 espérate, vamos a ver que, eh, aquí tengo, anda mira, cobra, ya está, eh, pues venga vamos así con, a ver, ingeniero, ¿no? y esta arma, CZ3A1, muy bien, pues venga vamos así con esta, hace cerca de 3, de un mes, 3 semanas y media una cosita así, hace que no juego, y bueno, tú estás vuelto loco, eh, no te he echado para la vida, hombre, de nada mira, hablando de mirar, eh, a ver, 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 una, dos, mi, tres uh, 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 vale, tranquilidad, Riengling, muy bien, muy buen nombre, eh, muy buen nombre, tendrá su significado, eh, claro que sí yo, no se lo encuentro, a ver, estamos aquí, este está loco perdido, y, y por allí hay gente, por allí también, vamos a tirar una granada que siempre es buena, vamos a tirar otra granada, que siempre es buena, vamos a cambiar a esto, que siempre es bueno, vamos a disparar esto para asustar, y ahora, a, a eso, anda, así es que me estaba curando bueno, venga, me vas a curar, no, 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 te equivocas de sitio, venga, pues muérete venga, al final se muere eso le pasa por no curarme, aunque yo no soy ahora, yo no soy de asalto, así que tampoco puedo quejarme mucho no, digo yo, no sé, pero bueno a ver, a ver, a ver, que te vuelves loco, muchacho muchacho, te vuelves loco a ver, a ver, a ver, que hace mucho tiempo que no juego y, y, uah, chaval, en la cabeza le he dado y a esto también, uh, una triple ponía, bueno, el de Harry Potter, tío, detrás de la, debajo de las escaleras ese es Harry Potter 1977, muy bien, pues, no sé lo que tú me digas, chaval me dice 54 a ver, vamos a ir por, no sé dónde estoy, la verdad ah, ya sé dónde estoy ¿lo ve? ya me ubico ¿qué hace tiempo que no juego? me caché lo mismo a ver, por ahí, eh, vamos a ver, vamos a ver, la gente lo ve y, y no hace nada si es que la gente es mala por naturaleza vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí están disparando por allí, nada vale, no estoy mirando atrás malo malo, que no me lo he cargado pero bueno yo creo que hay un poquito de lag en contra mía, eh, pero bueno o, ¿cómo se llama esto ahora? no me acuerdo el nombre esto que, ah, no me acuerdo el nombre lo tengo ahí en la punta de la lengua, como se dice a ver, ¿le da o no le da? no le da y tampoco le da porque ya está muerta, así que, perfecto por lo menos he intentado a ver nada, nada por aquí nada por allá bueno, chaval la puntería mía es sorprendentemente mala a ver bueno, 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 bueno venga, pilla este sitio es una ajerosidad la pregunta es vale esta era la pregunta y la verdad que me han respondido muy rápidamente vale, no tengo granadas por cierto a ver, aquí hay otro venga, pilla le doy media vuelta aquí va a haber otro si no, si no no vale a ver, por aquí, por aquí, por aquí por aquí hay alguien, ¿no? pin nada, ¿no? vale, pin, pin, pin a ver, a ver, a ver, a ver a... ah, pues nada no hay nadie sexto desértico vale nada por aquí nada por allá pues vamos a no, hombre ah, no que... de donde venimos vamos a... no sé a otro sitio una, dos una, dos y no veo nada una, dos y no veo nada, chaval vale, 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 vale vale, vale porque se podía haber quitado perfectamente quitado perfectamente y no mira, hombre compañero bueno, venga más riesgo a ir hasta allí que hay botiquines y vamos a ver por dónde nos aparecen que será por aquí vamos a ir vamos a subir que tiene pinta de que vengan por aquí o que vengan por aquí o por aquí vale, vamos a... eh vale, nada no, no le estoy dando no le estoy dando no le estoy dando, tío no le estoy dando en serio a ver, vendetta muy bien muy buen nombre lo ves hay nombres que están bien y hay otros que no este por ejemplo bueno no es que me guste pero es un nombre normal y corriente a ver, estoy aquí pero pero no a ver, venga ahí está márcalo coño es que ese es el problema es que yo me estoy liando a marcarlo y no los marca no los marca ¿por qué? problema del mando no, problema del juego no los marca ¿por qué? ay, yo no lo sé no lo sé yo no sé por qué no los marca y me mosquea bastante bastante porque pierdo ahí el tiempo en marcarlo y después para nada ¿para qué? ah, para nada para nada lo he marcado a ver ah, vale era cólera me he asustado vale tenemos uno detrás eh, eh eh, eh tenemos uno del ¿eh? tenemos uno por aquí mi reyatela ahora mismo ¿sí? pues nada a ver, a ver, a ver a ver por ahí hay uno vale se han cargado muy bien buen trabajo vale buen trabajo Pablo ¿o no? no, tío ¿cómo estás a la vuelta tan rápido? oh, bueno triple que se ha hecho cuádruple ya ah, no, vale doble entonces bueno pues no pasa nada a ver vamos a a vengarnos por así decirlo si subimos la escalera porque es que tenemos un problema de rodilla y bueno somos soldado de élite y ese ahí campeando una, dos y vale perfecto ¿lo ven? si es que así es fácil eso es lo único bueno de a ver te quitas perfecto venga venid venid todos a por mí motivation full venga estoy ahí medio muerto pero yo ahí me cargo a toki necesito munición salta compañero salta necesito munición yo lo digo otra vez yo no me canso yo no me canso yo repetitivo que va que va venga vale perfecto y por aquello ¿no? por aquí había me estoy volviendo loco vale 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 se carga rápido pin pan pin pan abrimos por aquí que no se lo esperan bueno no se abrir puertas que rayada que rayada madre mía que rayada que rayada no se que ha pasado no no se al final loco loco me he quedado yo vale dispara ahí muy bien y ahora me tocan perfecto y y vamos a recargar con toda tranquilidad del mundo 3 2 1 y ay no hay nadie a ver 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 no no como me han matado lo ve next code next code creo que es que yo mi pronunciación ya sabéis ¿no? muy mala next code se llama simplemente pero bueno por lo menos vamos a ganar como que vamos a ganar pero si vamos si nos pueden superar bueno pueden pueden muy bien muy bien yo me disparo me vuelvo loco ¿eh? me vuelvo loco me cago en panini que estoy ciego loco no ciego y no sé qué hacen ahí bueno están defendiendo pero aún así tampoco lo entiendo porque las otras banderas tienen ellas más o menos bueno espérate que nos van a remontar y todo que no creo vale ahí tengo fuerte bueno fuerte mala suerte en realidad me cago en panini ¿por qué? porque ha aparecido delante de un enemigo la suerte ha sido que yo he aparecido hemos aparecido enfrente ¿no? no he aparecido yo enfrente suya y el detrás mí que es lo que normalmente pasa o por lo menos me pasa a mí porque a los demás le pasa lo contrario a mí todavía no me ha pasado ¿eh? me van a acusar venga no una, dos, y una, dos, y una, dos, y vale venga venga huir 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 quitaos en medio por ya por bonita en serio tío qué mala suerte qué mala suerte qué mala cabeza he tenido pero bueno al final no ganan al final no remontan al final pim pam y se acabó o sea nada tú la puntería muy bien la puntería muy bien vamos a ver vamos a ver no se asoma no se asoma se asoma se asoma no se asoma se asoma por ahí no hay nadie por ahí hay alguien se lo sé yo eh me agacho ya no estoy bueno y supuestamente no te he matado vale tu equipo ha ganado bueno pues perfecto esto me sirve a mí de prueba ya que me he comprado una una stripper iba a decir un es un es ahora no me sale un es un splitter que se parece mucho un splitter y bueno vamos a ver qué tal graba esto no bueno el splitter no graba pero hace que pueda grabar así que perfecto hemos quedado fatalmente mal hemos quedado sexto y con una mierda de puntuación de 1476 que si quitamos el 4 son 27 y si sumamos 16 más 11 también por si hay alguna duda porque el 27 está en todas partes joder bueno en fin una vez aclarado eso del 27 espero que os haya gustado que no sé esto es de prueba a ver qué tal ha quedado 1080 full 1080 a tope con la cope y bueno hemos duplicado baza ergonómica que está muy bien así que nada me despido aquí en pantalla en negro y hasta más ver adiós chau